Dos Aptomi por el precio de uno. Me escuchó muy bien, usted va a recibir dos Aptomi pagando solamente uno. Y me regaló, le voy a mandar una parrilla antiadelente Mr. Cook, que le va a permitir cocinar... Miren, así es como sale el sol, nos cuidan. Grabamos todas las ventras para no estar cerca tantas personas con el elenco y toda la gente está protegida. Y sus cubrebocas, sus caretas. Entonces, en imagen, de verdad, se están desmerando en cuidar al talento. Si se fijan, allá también hay talento. Yo voy a grabar ahorita las ventas. Hay que salir a trabajar con las medidas necesarias. Así que, aquí este regalo para mamá, no lo piense más. Tiene 12 meses sin intereses. Esta es una gran oportunidad para cambiar nuestro cuerpo, nuestros hábitos y mejorar la vida. Así que, no lo piense más, más que ya. Muy buenos días. Ahorita que ya terminó mi compañera a su venta, eso es lo que hacemos. Grabamos la mención para evitar estar juntos. Marquemos nuestra zona de distancia, todos traen tapabocas. Mira, ya terminó. Grita. Y justo hoy estábamos platicando de que es importante meditar, tener pensamientos positivos, elevar la energía, vibrar alto. Así que, hoy en mi Twitter les voy a estar compartiendo puras frases positivas y cosas que ustedes me escriban también las voy a compartir. Igual en el Instagram, ¿ok? Les mando muchos besos. Desde aquí, desde Imagen TV, la verdad agradezco estar en una televisora que cuida su talento. ¿Me ves como un personaje de Mortal Kombat? ¿Cómo? ¿Cómo es eso? Buenos días, mi amor. Me gusta lo que haces. Ay, qué bueno. Oigan, me quité el tapabocas porque si se fijan, toda la gente está manteniendo su distancia. ¿Ok? Entonces, ahorita preparan lo que es mi escritorio. Voy a hacer mi venta. Así que los dejo. Nos vemos. Adiós.